Los jóvenes quienes estén interesados en sacar un técnico en redes de informática o bien en turismo en la Casa de la Juventud en Pérez de León tienen una oportunidad. Esta agrupación sin fines de lucro firmó un convenio con la Universidad Fundepoz durante el cierre de la Semana Nacional del Cooperativismo en una actividad que se llevó a cabo en el Hotel del Sur. Este convenio de la Universidad Fundepoz tiene por objetivo no solo desarrollar gente de maestría sino formación de jóvenes, baluartes de este país y hemos tomado la decisión de entrar fuertemente en Pérez de León y hemos hecho una alianza casualmente con Casa de la Juventud de Pérez de León donde estamos instalados en estos momentos y hoy tenemos ya varios grupos de jóvenes, tenemos técnico en redes de informática y tenemos también otro técnico importante en turismo. Y esta alianza con Casa de la Juventud nos parece fundamental porque es la única organización del país de jóvenes organizados en un cantón que tienen su propia sede y con aulas y con unas facilidades importantes que nos van a permitir a nosotros desarrollar estos programas técnicos. La Universidad comenzó a impartir lecciones hace un mes y ya tienen a unos 100 alumnos. Tenemos escasualmente trabajar con los jóvenes, para los jóvenes en esta formación y este liderazgo que es tan importante que además es sabido que en Pérez de León tenemos gente muy muy importante que ha salido de aquí, que ha tomado liderazgo en el país, en posiciones políticas y en el tema deportivo. Entonces qué importante es que continuar apoyando a este cantón con jóvenes baluartes. Para los dirigentes de la Casa de la Juventud esta es una opción importante porque les permite aumentar la oferta educativa, ya que aparte de los diferentes cursos que brindan ahora se ofrecen técnicos. La Universidad que es propiedad del movimiento cooperativo, eso es una fortaleza en la que hemos encontrado muchísimas coincidencias, verdad, y pues lo que Casa de la Juventud busca básicamente es elevar la calidad de la oferta educativa que hemos venido brindando durante los últimos 23 años al cantón, buscando una alianza con una universidad que tradicionalmente se enfoca en el tema de maestrías y posgrados, pero sin embargo en los últimos años ha incursionado en el tema de técnicos y pues consideramos que con esta alianza vamos a beneficiar a muchísimos jóvenes y a la comunidad en general de Pérez Celedón, es parte de los nuevos proyectos que estamos impulsando desde Casa de la Juventud. De esta manera genera más opciones para quienes deseen estudiar, la idea también es que más adelante se brinden otras carreras. Tenemos que tener una gran ventana de oportunidad para crecer y para traer otras especialidades que actualmente nos están dando. Otro punto importante es la calidad, es la calidad FUNDEPOS, hemos tenido la oportunidad de revisar los programas de estudio y efectivamente son programas con un alto nivel de exigencia y creemos que los profesionales que logren obtener estos títulos pues van a contribuir mucho al mercado laboral y al desarrollo del cantón y del país. El convenio que se firmó es por dos años y además es prorrogable.